Nicole, como muchas personas no siguen lamentablemente las recomendaciones de distanciamiento y del uso de las mascarillas, hay quienes se han dado a la tarea de poner en evidencia a esos que podrían estar propagando el COVID-19. Y esas personas son catalogadas como los vigilantes del COVID y su arma predilecta para hacer sus denuncias son las redes sociales. Nos vamos a enlazar en vivo con Martín Berlanga para que nos explique más sobre este fenómeno. Buenos días Martín, qué bueno verte. Muy buenos días Ada Francisco, efectivamente hay que cuidarse de los vecinos en algunos casos porque ellos pueden tratar de denunciar si es que usted no está siguiendo al pie de la regla las recomendaciones. Sobre todo la intención de esas publicaciones son avergonzar a aquellas personas que pudieran propagar la pandemia, pero también eso pudiera tener implicaciones legales. Vea usted. Este video de la modelo Maripilie en Tulum, México, es uno más de la larga lista de famosos a los que les han llovido críticas por hacer fiestas sin protección y mascarilla en tiempos de pandemia. Y no todos son famosos como este también de la bailarina Nurka Marcos. En las redes sociales hay quienes están listos para evidenciar a quienes puedan propagar el contagio. Hay personas que se toman la responsabilidad de hacerlo positivamente y de hacer una denuncia para ayudar al prójimo. Otras para molestar, pero hay que estar seguro de que no se meta uno en problemas de una difamación o algo así. Esta famosa influencer fue linchada cibernéticamente cuando cayó enferma de COVID. El gobierno de Vietnam la usó como ejemplo por propagar la enfermedad. Todo fue una confusión, puesto que se trataba de un video grabado antes de la pandemia. Obtuvo miles de seguidores, pero solo para criticarla y hasta amenazarla de muerte. Hay que tener cuidado de que uno sabe todas las circunstancias. Y hay que tener cuidado porque un mundo de celulares nos vigila. Así fue captado el epidemiólogo mexicano Hugo López-Gatell en plenas vacaciones cuando recomendaba en público quedarse en casa. Creo que es ilógico que nos pidan una cosa y hagan lo contrario. López-Gatell fue captado sin mascarilla en el avión. Pero así como muchos piden a funcionarios congruencia, hay que ver si como ciudadanos también cumplimos. Así que hay formas de señalar al otro. Pero respetuosamente la gente se pasa porque piensan que son anónimos y pueden postear en línea, pero tienen repercusiones si no tienen cuidado. Incluso el diccionario urbano acuñó el término covidiotas para referirse a quienes ignoran las advertencias de salud pública o de seguridad. Pero antes de asumir el papel de policía cibernético, recuerde que no hay que señalar a otros, como no le gustaría que lo señalaran a usted, a uno de los de su familia que incurran en lo mismo. Sí, definitivamente hay unas implicaciones y pueden ser severas. Primero, la invasión de privacidad es algo que se puede castigar criminalmente y civilmente. También hay situaciones de cyberstalking y más importante es la difamación y libelo, que si uno hace una aseveración falsa, te pueden demandar. Lo que se diga en las redes tiene un costo emocional, pero también puede tener un gasto en la cartera, por lo que hay que tomar en cuenta porque el vigilante puede resultar vigilado. Y tome en cuenta que el que busca avergonzar también puede resultar avergonzado. Les explico por qué, Ada Francisco. En algunos casos, personas han subido fotografías de donde hay un mercado lleno de gente, pero entonces también ellos reciben críticas. ¿Qué andaba usted haciendo ahí? Además, hay que recordar que también tiene implicaciones emocionales. Un profesor de 54 años en Polonia se suicidó luego de que por este rumor había surgido la posibilidad de que a un enfermo haya acudido a una feria de autos, lo cual no era cierto, pero él recibió miles de críticas en las redes sociales y eso le afectó mucho emocionalmente. Y en este momento, Ada Francisco, hay muchas personas muy vulnerables. Completamente de acuerdo, Martín. Muchísimas gracias por ese reporte. Adita, lo que es cierto es que estamos viendo en las redes sociales algunas veces hay descaro de las personas que por un lado dicen una cosa y luego dicen otra. Y aunque creo que nunca podemos apoyar que se avergüence a otros seres humanos, también es cierto que todos tenemos una responsabilidad cívica y ciudadana que muchos han olvidado. Así es, Martín. Gracias por habernos traído esta información y estaremos muy pendientes del comportamiento de todos nosotros. La verdad es que somos un ejemplo cada uno de los que estamos en el frente de las cámaras, como también todos los que están afuera haciendo su día a día, que tienen que servir de ejemplo para sus hijos, para su familia, para la sociedad. Y ¿sabes qué es lo que creo? Que es doloroso para las personas que hemos sufrido la pérdida de un familiar y que estamos tratando de hacer todo lo correcto, no solo para no enfermarnos nosotros, sino que para que nadie más muera. Y al ver esas imágenes de gente teniendo fiestas gigantescas, pues duele, duele y un montón. Las imágenes cuando vemos gente en fiestas, en la playa, en aglomeraciones, nos dan mucha tristeza y mucho dolor porque decimos hasta cuándo llegaremos para parar este contagio si no tomamos conciencia.